de la semana de las pastas. Presenta Banco Formosa, confianza para tu vida. Estamos en la semana de las pastas en Milka. Así que bueno, Ale, por favor, si no querés deleitar con todas las publicaciones que tiene la gente de Milka, Milka que tiene la semana de las pastas, así que bueno, aprovechen estos días de fresco y le vamos a pedir a Walter que nos pase las direcciones, el horario de atención, por favor, de Milka, distribuidora y mayorista, por favor, Walter. Horarios de atención de 8 a 13 horas y de 17 a 21 horas. Te esperamos. Barrio La Pilar, Foteringan 1939, teléfono 3704 cincuenta y tres sesenta y tres cuarenta. Barrio Liborsi, avenida Néstor Kirchner cuatro mil novecientos veinte. Teléfono tres siete cero cuatro ochenta y siete setenta y cuatro noventa y ocho. Barrio Eva Perón, avenida Senador Tomás dos mil tres cientos cincuenta y cinco. Teléfono tres siete cero cuatro veintidós noventa y cinco setenta y nueve. Barrio La Floresta, Juan Domingo Perón mil setecientos cinco, esquina Maradona. Teléfono tres siete cero cuatro cincuenta y tres sesenta y cinco ochenta y ocho. Barrio Vial, avenida Italia mil seiscientos quince. Teléfono tres siete cero cuatro ochenta y ocho sesenta y uno cuarenta y ocho. Casa Central, avenida Gendarmería Nacional mil doscientos ochenta y cuatro. Teléfono tres siete cero cuatro ochenta y ocho sesenta y cuatro noventa. Vamos a pedir a Ale que nos cueste próximamente que se viene. Que se viene. Cada vez está más cerca el nuevo local de Wal, ¿Eh? Alimento y Walchuk distribuidora de alimentos. Cambiarán de nombre. Locales, Wal Almacén de Alimentos, y la distribuidora, Walchuk, distribuidora de alimentos. Cambiamos y mejoramos todos los días para brindarte el mejor servicio de distribución, la mejor atención al público, y calidad de nuestros productos. En otro año diferente, nosotros empezamos a cambiar para vos, tu familia, y amigos. Mismas direcciones y horarios. Dios. Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.